¡Suscríbete al canal! Esto de las animaciones mola bastante, bueno, os saludo con todo el respeto, espero que os sirva de ayudar, yo creo que, a ver, hay material suficiente como para ya haber visto esto, pero en mi canal yo quiero traer mis tutoriales, soy celoso de estas cosas, ¿eh? Así que, bueno, sin más, os voy a enseñar cómo conseguirlas fácilmente, chicos, así que, atentos. Bueno, como veis, nos venimos aquí a las misiones secundarias, quitaros todos un momento, por favor, fuera, fuera, vale. Vale. Vale, vamos aquí, tú estás en plano, quieres salirte, un momento, mira, ves cómo limpamos esto, vale, perfecto, estamos aquí en misiones secundarias offline, y tenemos que hablar con el, con el androide esto, ¿vale? Y os voy a decir unas cuantas de las misiones, no todas, ¿vale? Os diría unas cuantas en las que podéis obtener bolas de dragón y además de manera muy fácil, ¿no? Es un poco en plan mirando al farmeo, que si queréis las misiones, las, las, las misiones, si queréis las bolas de dragón rápidamente, pues si tenéis nivel podéis hacerlo realmente rápido, ¿no? Bueno, esto yo lo recomiendo hacer, pues a partir del nivel 25, se hace, 25-30, se hace ligeramente rápido, ¿no? Y así eres nivel alto, pues te lo haces sin, sin ningún problema. Bueno, la primera misión es la número 4, prepárate para el ataque Saiyan, en la que tienes que luchar contra Krillin, Yamcha y Tesshinhan primero. Una vez los derrotes, en un lado del, 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 del terreno aparecen 3 patrulleros, tienes que retarlos, les ganas, si te dan un objeto clave, si te dan el objeto clave, pues, eh, vas a tener una bola de dragón, sí o sí, lo más seguro es que sí. Y, bueno, terminas la, la misión derrotando a, a Piccolo y a, y a Songwan, y al final, pues tendrás la, la bola de dragón. Bueno, os voy a decir unas cuantas para que las, para que el farmeo no sea, eh, pues tampoco aburrido, ¿no? Que podamos cambiar de misión y conseguir las bolas de una manera un poco más decente. Os voy a decir, la 0-4, ¿vale? La misión 4, luego la misión 7, ataca del ejército Saiyan, después nos vamos a la número 19, que es la de combate fiero fuerza a Ginyu, mismo sistema. Y otra que os voy a decir, que yo creo que es la más rápida, para mí, es la explosión Namekiana, en la que tienes que ganar a Freezer, una vez ganas a Freezer, en el tiempo adecuado, pues, eh, te salen los patrulleros. Y, oye, si lo haces bien, si tienes un nivel alto y puedes derrotarlo rápidamente, pues, lo, lo vas a hacer siempre y, oye, es fácil que te salga la bola, la bola, la bola de dragón. Vamos a hacer dos ejemplos, os voy a enseñar la de la número 4 y la número 23, para que veáis que es bastante rápido, sobre todo si tienes un nivel alto. Así que, vamos allá. Como veis, tiene muy poquita vida comparado con lo que, con lo que tengo yo y con la fuerza que tengo, la verdad es que es muy sencillo. Yo para hacer las cosas más rápido, me transformo en Super Saiyan y uso la explosión maligna, porque esto va volando, mira. Vale, ya está, ya los hemos eliminado, no hemos, no hemos tardado ni un minuto. La misión dice que continuemos, pero si os fijáis, mirad. Vamos a ver dónde está esta gente. Ahí está, acaban de aparecer los tres patrulleros, mirad los que majos, se nota que son niveles altos, ¿vale? Nada, los voy a cargar un poquito de, de, de energía de aquí y los vamos a arreglar. Bueno, estamos a punto de derrotar ya el tercero. La verdad es que le está dando una palizada tranquilamente ahí a bendita, ¿eh? Madre mía. Bueno, esto lo acabamos ya. Listo. Bueno, nos han dado tres objetos para combinar, cada vez que derrotas a uno te dan un objeto para combinar. Y si tenemos suerte al final, pues nos dan un objeto clave o no. Si no te lo dan, ¿vale? Si no te lo dieran, pues nada, le das a reintentar y vuelves a probar. Eso sigue sencillo. Bueno, generalmente te suelen dar bola de dragón tras bola de dragón y ya te digo que sale bastante fácil. Vamos a probar otra vez a ver si tenemos suerte. Eliminados. Ahí están. Otra vez a esta gente. Mira, son los mimos. Curioso. Vamos a retarles. El primero más de regalo. Vale. He eliminado el primero. La verdad es que veis como uso la explosión maligna. Transformado en Super Saiyan. Mira, objeto clave. Ojo, hemos conseguido el objeto clave ya. Lo cual está muy bien. Yo recuerdo una misión alguna vez que me tocaron dos bolas de dragón, ¿no? Muy bien. Bajo que es de incunstancias que puede pasar eso, pero... Que pasar me ha pasado. ¿Dónde vas? Toma ya. Por eso igual. Por eso igual. Ay, guau. Pero si está vivo. Vaya, señor. ¿Qué haces? Venga. No sufras, Piccolo. Ya estás muerto. Vale, voy a estar. Mira, ahora viene Goku. Enfadado también. Viene cabreado. Porque claro, le queda a lanzar a su hijo. ¿Qué? Hombre. Ahí lo entiendo. Vale, ya está. Este fuera. Vamos a por Goku. ¿Dónde? Terminamos ahí. He conseguido tipo también. Tampoco es que me interese mucho porque es equipo de nivel bajo. Rango Z. Y ahora vais a ver. ¿Vale? Mirad que chulo. La bola de dragón de tres estrellas. El gui de Hermitano de Son Goku. Bueno. Un montón de cosas. Insignia raras y míticas de Mr. Satan. Que vienen muy bien para hacer combinaciones. Que ya os explicaré las que van en el próximo vídeo. En los siguientes vídeos. Bueno, chicos. Pues mirad que yo tengo todas las bolas. Menos la número 5. Y es la que vamos a intentar conseguir. Haciendo la misión 23. Yo creo que va a ser un ejemplo muy claro. De si tienes nivel. Cómo puedes obtenerlas rápidamente. Aquí estamos. Misión 23. En marcha. Vale. Aquí está. Nuestro personaje. Son Goku. Y Bechita. Vamos al combate. Luchamos contra Freezer. Hay que derrotarlo y además rápidamente. Mira para allá. Tengo que cargar al Ki. Venga. Otra vez que viene. A la vez. Que no aprende. Venga. A ver si la tercera lo entiende. ¿Se para? Se para. Sí. Vale. Puedo cargar. Bueno. Cargamos Ki. Me transformamos en 3. Para lanzar mucha cera a Freezer. Además rápidamente. Vamos a terminar en menos de 30 segundos. 20 segundos. Claro que sí. Vamos. ¿Se la come? No se la come. Bueno. Es así. Vamos a parar otra vez la tormenta. ¡Bum! Vale. Le queda nada. Fíjate. 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 Nos sobran 24 segundos. Desde que hemos empezado a pegarle. Yo que ha pasado. ¿Qué? 15 segundos. 16. 7. En fin. Bueno. Ya está. Aquí los patrulleros. Que esto es lo importante. Hay que ganarles. Y tener suerte de que nos den. Hola. No. Es así de sencillo. Vamos a. Voy a dejar todo el combate. Para que veáis. Que dura súper poco. Esta es una de las misiones más cortas. Que te puedes echar la cara. Realmente. Si tienes nivel y puedes hacerlo. Aquí farmeas. Dale lo lindo. Total. A final. Vas a tener que hacer combate. Y luchar contra los patrulleros. Pues esto es lo mínimo. Esta es la mínima expresión de. De farmeos. Aquí. Nada. Como máximo. Pues eso. Unos 5 minutos. Así de sencillo. Y a ver lo que nos sobra de tiempo. Un momento. Esta ya. Venga. Que babiada. Vale. Sigue viva. Sigue viva. Increíble. Y encima me arrea un viaje. Esto. Esto no puede ser. Toma. Toma. Pero no muere. Pero que le pasa. Que fuerte. No. O sea. Venga. Vale. Se acabó. Pues así. Ya está. Venga. Pues nada. Vamos a ayudar a nosotros. Aunque tengo una voz que moría detrás. Pero bueno. Vamos. Marcos Aurelius. Me lo tengo aquí. Yo aquí intentando hacer técnicas. Venga. Échale ahí. Ahora sí te vas a enterar. Esta cae. Exactamente. Remate definitivo. Bien. De momento no ha salido nada de objeto clave. Objeto clave. Lo hemos conseguido. Justo al final. Nos lo han dado. Así que perfecto. Rango Z seguro. Y vais a ver que tenemos ahí la cola de 5 estrellas. Ahí está. La que nos faltaba. Solamente queda ir al perestad. Y pedir deseos. El que quieras. El que más te guste. Luego. Os voy a enseñar. Cómo funciona. Cuáles son los deseos que hay. Y. Y. Además. Un truco para la gente. Bueno. Que está en PC. Seguramente. Solamente pase en PC. Que mientras está en la sala multijugador. Y pide el deseo. Pues se le fastidia el juego. Se le cierra. Y no puede pedir el deseo. Una cosa importante. Que os quiero contar. Sobre todo los usuarios de PC. Es que si se os crasea. El juego se os cierra. Mientras estáis en la sala multijugador. Y habéis invocado al Dragon Sea. En Raul. Lo que tenéis que hacer. Es volver a iniciar sesión. Y entrar en la sala de un jugador. Con lo cual. Ya no tendréis problemas. Mientras que estáis pidiendo el deseo. Porque a veces. Es que se pedís el deseo. De cualquier cosa. Lo que sea. Y de repente. Se crasea. Y tenéis que volver a entrar. Y volver a pedir el deseo. Muchas veces. No os da tiempo. A que se termine. Y no se os concede. Así que. Esa es una de las soluciones. Que hay. Para arreglar el tema. Del claseo. Que espero que no vuelva. Que en un parche futuro. Lo solucionen. Bueno. Pues aquí estamos invocando. Por primera vez. Al Dragon Shendron. Mentira. Lo había invocado como diez veces. Pero se me habían claseado todas. Así que. En realidad. La primera vez. Que consigo llegar a pedir un deseo. Y que ya es bastante. ¿Sabes? Bueno. Pues ahí está. El tío. Que majo. Con su bozarrón. Super hot y sexy. Venga. Sí. Quiero dinero. Bueno. Los deseos. No sé si hace falta que los explique. Pero. A ver. Básicamente. Quiero crecer. Te dan sube de nivel. Quiero medallas. Te dan medallas TP. Quiero ser super atractivo. Te cambias el aspecto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me voy a pedir yo ahora? O sea. A lo mejor pensáis. ¿Pero qué dices tío? ¿Quieres más personajes o algo? Bueno. Yo voy y me pido eso. ¿Por qué? Porque quería cambiarme. El pelo. Porque quería hacerme otro personaje. Que tuviese el pelo así. Que fuese humano. Y bueno. Historias mías. ¿No? Mis cosas. Mis cosas. Pero bueno. Para eso están las bolas de dragón. Y los deseos. Que son cada uno. Los unió. ¿Vale? En fin. Pediríamos más deseos. En el futuro. Y vais a ver. Que te puede tocar. Te puede salir de todo. O sea. Pueden salir cosas muy raras. Bueno. Aquí. La segunda vez. Ya con más nivel. Pido. Pido el deseo. Y. Yo había visitado. La casa del gurú. Dos veces. La segunda vez. Lo que hacen es potenciar. Las bolas de dragón. Y te dan esto. Te dan. Esos deseos. Que se supone que son nuevos. Pero yo los veo iguales. O sea. Lo veo. Veo lo mismo. Quiero más atuendios. Quiero. Bueno. No sé si. Yo no lo he pedido. No sé si eso te va a dar. Atuendios más guapos. Más chulos. Más difíciles de conseguir. No lo sé. No lo sé. No lo he pedido. Porque soy así. De especial. Lo que hice aquí. Fue pedirme algo. Que yo no esperaba que fuese. Vamos. Que me saliera así. La verdad. Es. Es. Realmente. Y. No sé cómo explicarlo. Pero me frustró muchísimo. Vamos. Bueno. Entonces fíjate. Es súper raro. Porque. Está como. Hay deseos que están. Duplicados. Y no tengo ni idea de por qué. O sea. No lo entiendo. Fíjate. La de. Quiero un ataque definitivo. Quiero un ataque especial. Por ejemplo. Está repetida. O sea. No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. O sea. Están ahí. O sea. Por qué. Bueno. En fin. No sé. Y la de. Quiero más atuendos. Creo que también. La verdad. Es que no tengo ni. Ni. Para joder. Ni idea. De qué diferencia hay. Entre la de. Quiero estar más adelante. Y quiero más atuendos. O sea. Se supone que te dan ropa los dos. No sé. Si lo de los atuendos. Es que te van a dar cosas más guapas. Igual que lo de. La segunda repetida. De ataque definitivo. Y ataque especial. No tengo ni idea. Ni idea. Y yo lo que elegí fue esto. Que era un objeto raro. Porque no sabía lo que era. Es que. De verdad. En serio. Que. Pero. Pero. Como puede. Metió un rábano. Un rábano. Pero. Como podéis. O sea. Como. Como uno puede imaginarse. Que te van a dar. El dragón. Si el robo te va a dar. Un rábano. A cambio de haber recolectado. Las siete bolas. Pero. 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 Que locura es esta. En serio. O sea. En fin. Tenía que volver a reunir las bolas. Y pedir. Un deseo. Realmente. Por lo menos. Útil. Vamos a ver. El. 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 El rábano. Míralo. No me lo puedo creer. Os enseño mi rábano. Chicos. En directo. Diferido. ¿Qué os parece? Nunca pensé. Que llegaría este día. Y fíjate. Llegó. Bueno. Me voy. A otro lado. Con mi rábano. Es que. En serio. De verdad. Flipo. En este juego. Bueno. Tercera vez. Que le pido. Un deseo. Al dragón. Shenron. Y. Esta vez. Pues sí. Que le di algo interesante. Bajo mi punto de vista. Ya tenía todos los personajes. Menos. Black. Goku. Goku. Black. Es igual. Como sea. No tenía. Goku. Y ese no lo puedo tener. Porque no lo. No reservé. No tenga. Mucho. Wano. La reserva. Ya. Se supone. Que si sale. En futuros DLCs. Pues. No. Lo tendré. Me faltan. Los tres. Dragones. Estos. Como se llaman. Ace. Omega. Y. El otro. No me acuerdo. Como se llama. Pero me faltan. Esos tres dragones. Y. Heat. Así que. Pensé. En pedir. Pues eso. Pedir a. Más personajes jugables. Porque sabía. Que el primero era. Heat. Y es uno que. Bueno. Pues. Me molaría. Poder usarlo. Me molaría. Poder tenerlo. De compañero. En las misiones offline. Así que. Lo pedí. Ya lo tengo. Ya lo tengo. En fin. Yo creo que esto ha sido todo. Ha sido un. Un video divertido. Un video entretenido. Un video. Divulgativo. Y nada. Nos vemos. Muy prontito. En más videos de Dragon Ball Xenovex 2. Hasta luego.